Hacerles llegar mi agradecimiento a todos y a cada uno de los ciudadanos de Reconquista. Esa inmensa muestra de aspecto que hemos recibido a través de miles de mensajes y todo tipo de forma para hacer sentir su acompañamiento con nuestra familia en este momento tan especial que nos tocó vivir. Haber pasado por esto, al igual que a todos los que les tocó padecer esta enfermedad, nos hace sentir la imperiosa necesidad de transmitir el cuidado. Este año vamos a estar de nuevo al frente de la batalla y vamos a redoblar los esfuerzos. Pero lo necesitamos a todos, a cada padre, a cada madre, a cada joven, luchando para defender nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras libertades. Ser libre es poder elegir cuidar al otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!